Es el mismo golpe, muchas de las cosas que han ocurrido aquí, las notas de voz que mandan al programa. ¡Mismo golpe! Yo no me sé la receta de ser feliz, pero de que lleva romo, lleva romo, eso sí yo sé. Yo sabía que un muchachito tan bonito como Albert Mena, algún día iba a sentir por la estrella. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Lola! ¿Cómo tú estás? Yo te estoy llamando desde ayer para hacerte una pregunta. Mira, yo quiero comprar un radio aquí para mandarlo para allá, para Santo Domingo, para allá, para el campo donde yo vivo. Entonces, si yo me llevo un radio para allá, ¿cómo es? ¿Radio va a sonar en inglés o va a sonar en español? Porque tú sabes que para allá la gente del campo, ellos no saben ninguno inglés y yo mandar ese radio, entonces van a tener que mandármelo para atrás otra vez. Conténtame, que yo te voy a estar esperando, oíste. Claro que no, que los radios no en inglés, todos los radios vienen porque traen su manualidad, ya lo saben. Hoy es un día de duelo. Hoy es un día que cualquiera hace un desastre. Tanta bodega de agua que hay, tanta vaina y se viene a prender la bodega de romo de Bruggell. Porque todo es malo, es para que uno se joda y se lo lleve el diablo. ¿Por qué no se prendió agua plateña que está ahí mismo? ¿Por qué no se prendió agua internacional? ¿Se vino a prender el romo en candela? ¿Cómo que nada, nada? ¿Cómo que eso no tiene doliente? No, hombre, coño, este país que es ese rabo y bota la llave. Agrave por el cocote, ella porque no sabe. Ella se asustó la última vez cuando me habló duro. Yo iba en la cocina y iba y ni llegó con los hermanos, porque hay una veces que era apoyada con los hermanos. Dije, porque estaban los hermanos y me boció una baile. Dije, ¿qué pasó con el baño que no lo he lavado? Cuando yo agarré ese palo, coño, y dije, mire, usted está loca, eh. Yo estoy fregando y después que voy a lavar el baño, todo el mundo se dijo de verdad, pues ya sabe que, ay, 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 ay. Yo agarré ese palo, coño, y de maldad iba a barrer la casa primero, pero después lo que hice fue que la miré nada más y fui a lavar el baño. Ella sabe que ya yo estoy cambiando, yo me voy a poner duro ya. Me enamoré de una nena, domingo por la mañana. Gracias, farmacia medical, GBC, ahora está más cerca. Y mire.